Comenzamos nuestra primera meditación. Que Dios te conceda luz al escuchar como a mí al predicar. Soy el padre Miguel Segura, director de vocación.org y para centrar bien estos ejercicios comenzamos invocando a Dios. Él es el verdadero protagonista y lo es desde el momento en que abres un libro. Bueno, enciendes la radio o ves un vídeo en Youtube, Él ya está actuando en tu alma. Por eso comenzamos ya mismo nuestros ejercicios haciendo un acto de confianza. Señor, te cedo el protagonismo. Ya lo tienes antes de que te lo ceda, pero además quiero que así sea. Quiero reconocer que el protagonista de la santificación de mi alma eres tú. Nada, ni nadie, ni yo mismo, va a ser más importante que tu acción sobre mí. Hazme delicado y sensible a las mociones que vayas sugeriendo en mi corazón. La oración es la elevación del alma a Dios. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre, nos dice el compendio del catecismo. En estos ejercicios quisiera casi llevarlos de la mano hasta el umbral de la oración, pero os toca a vosotros abrir las puertas de vuestro corazón para que entableis un diálogo de amor y de confianza con Dios. Para que encontréis a Cristo y escuchéis soplar el Espíritu Santo en vosotros. Que Dios os convierta, que Dios transforme vuestros corazones y que os colme de gozo. Y qué mejor que la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Jesucristo, para buscar y rogar y encontrar este encuentro íntimo con la persona que nos ama más que nadie. Y que hoy nos muestra claramente de nuevo su amor y nos hace elevar nuestra mirada hacia el cielo. Bueno, vamos a ver primero qué son los ejercicios para poder vivirlos a fondo. Al inicio, cuando San Ignacio ideó los ejercicios, les puso un título. Nosotros lo abreviamos y los llamamos ejercicios espirituales. Pero él los tituló ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y poner orden en la propia vida. Sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de ejercicios físicos, ejercicios matemáticos, ejercicios militares, ejercicios tácticos, ejercicios mentales. Sabemos lo que son. Pero, ¿qué son los ejercicios espirituales? Ante todo son ejercicios, como cuando vas al gimnasio para el cuerpo, pues así para el alma. Cada día, desde aquí, desde la radio de nuestra madre, Radio María, vamos a ofrecer unas consideraciones. Las puedes reflexionar, las puedes meditar, según el Señor te vaya concediendo. Esto ya es un ejercicio espiritual, escuchar con atención, estar abierto a la gracia, acoger la luz de Dios. Pero los ejercicios espirituales no consisten solamente en esto. No solo se trata de ejercitar el oído, sino el corazón. Los ejercicios, por tanto, no son solo, ni mucho menos, la predicación. Yo hablo en voz alta, pero él enseña mucho más en el silencio. Yo hablo mediante el sonido físico de mis palabras. El Señor habla al interior por las mociones de la gracia que iluminan nuestros pensamientos. Desde cada meditación vamos a ofrecer algunos textos de la Sagrada Escritura. También puedes meditar sobre ellos cuando no escuchas la radio o cuando no ves un vídeo o no estás leyendo. Puedes subrayarlos, puedes leerlos, puedes guardarlos en tu corazón. Esa palabra que más te toque para comentarla después en la dirección espiritual. Cuando me escriben a la página que dirijo, vocación.org, a veces me comentan que escuchan las meditaciones en directo, pero muchas luces les vienen en otros momentos. Les vienen durante el día, a veces al comer, a veces al dormir, a veces en la ducha, a veces cuando se van a acostar en una siesta. Así que entremos decididamente al diálogo con Dios durante todo el día. En el ambiente de los ejercicios hay que tener el oído y el corazón abiertos de par en par a la voz de Dios durante todo el día. Además de textos y reflexiones, ofreceré también algunas preguntas. No son para vivir analizándose o vivir con el termómetro espiritual puesto o tomándose la tensión espiritual. Son simplemente ocasión de hablar con Dios. En este caso sobre tus actos y quizás más todavía sobre tus actitudes de fondo. Pero más modo excusa para volver a dialogar con Dios en la intimidad. Según el tema y el momento de los ejercicios, usaremos también algunas lecturas. De esta forma, entre audiciones, lecturas, reflexiones, vamos a tratar de escuchar y de responder a lo que Dios vaya inspirando a cada uno. Entonces, estos son los ejercicios espirituales, pero ¿cuál es la perspectiva correcta para vivir estos ejercicios espirituales? Bueno, en la iglesia de San Pietro in Vincoli en Roma se encuentran las reliquias del encarcelamiento de Pedro. Son unas cadenas. Por eso se llama San Pietro in Vincoli. Sin embargo, la iglesia no es famosa solamente por eso, sino porque allí está el famoso Moisés de Miguel Ángel. Y tiene unos horarios muy restringidos. Hay que tener suerte para poder admirarlo con calma. Una vez dentro de la iglesia, llega una pequeña sorpresa. Si usted quiere iluminar la estatua, hay que poner unas monedas. Y la luz se enciende más o menos por 3-4 minutos. ¿Y por qué la iglesia paga para encender esa luz 4 minutos? Porque es una obra de arte en la que importa muchísimo la perspectiva. De un lado se ve a Moisés enfadado, de otro se le ve sereno, de otro se le ve sublime. Y la gente paga para encontrar la perspectiva correcta. Si no enciende la luz, se pierde todos esos matices. Si no se coloca donde debe, no ve lo que Miguel Ángel quiso esculpir. Así que todo depende de la perspectiva. Pues algo parecido pasa con los ejercicios. Estos preámbulos son para afrontar los ejercicios desde la perspectiva justa. Ante todo, los ejercicios son siempre un alto en el camino. No se pueden saborear las cosas si no te detienes, si no te paras. En ellos siempre Dios suele conceder un mayor conocimiento de él y también un mayor conocimiento personal. Y de ahí viene una petición clásica en todos los ejercicios que es No verim te, no verim me. Que te conozca y que me conozca. No verim te, no verim me. Que te conozca y que me conozca. Pero no es un conocimiento general, sino que es un conocimiento que debe tener consecuencias. Conocerse a sí mismo para apartar todo aquello que me impide llegar a mi ideal, Jesucristo. ¿Habéis pensado alguna vez que solamente después de tres años con Cristo los apóstoles eran otros? Y uno piensa, yo cuánto tiempo llevo con Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que conozco a Cristo? O más bien de forma positiva, me doy cuenta que después de un año con Cristo, o tres años con Cristo, no soy el mismo. Así que yo también puedo dedicar tiempo para ver quién he llegado a ser. Porque hay que ser justos con Dios. El hombre que Cristo ha acercado a sí, la persona que Cristo ha elegido para injertarla en sí mismo a través del bautismo, claro que tiene una historia de fidelidad y de pecado. Tiene una historia de fidelidad y de abandono. Y también una historia de amor. ¿Quién he llegado a ser hoy? ¿Dónde me encuentro en el cumplimiento de mi misión? Ya no soy el mismo que hace un año. Hay que escuchar, hay que hacer los ejercicios atento al conocimiento que Dios ponga en mi corazón, tanto de mí como de Él. Pero la perspectiva justa, ¿cuál es? ¿Cuál es esa perspectiva como para ver el David de Miguel Ángel? La perspectiva de estos ejercicios es el amor transformante. No serviría de nada conocer lo que Dios me propone si no estoy dispuesto a cambiar nada de mi vida. ¿De qué me serviría? Por eso preparamos nuestro corazón no solamente para recibir conocimientos, no es un estudio, sino que preparamos nuestro corazón para tomar decisiones. A mí hay una frase que me dice mucho y la repito mucho a los jóvenes. Entonces, la escribo desde la página. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí. Decisiones. Esto significa que en estas reflexiones se solicitará la participación de mi inteligencia, pero también la participación de mi voluntad libre. Entonces, vamos a ver ahora brevemente qué actitudes os propongo para cada meditación. Ante todo, suplicar una gran apertura de alma. Una gran apertura significa que no tengas todo cerrado ni decidido desde el inicio. O más bien, si te miras ahora mismo en el corazón, ¿ya has decretado cómo vas a entrar y salir de estos ejercicios? ¿Ya lo has decidido? Yo tengo que lograr esto, voy a alcanzar esto, y al final espero que suceda esto. Bueno, ¿estás abierto a que Dios haga en ti lo que realmente te conviene? Así que comenzamos con la firme decisión de permanecer totalmente abiertos a lo que Dios nos quiera inspirar, a lo que Dios nos quiera iluminar y a lo que Dios nos quiera decir. ¿Vienes a eso, a los ejercicios? ¿O vienes a decirle tú a Dios lo que tiene que hacer contigo? Vamos a disponernos de verdad a la acción de Dios. Además de la apertura de alma, también es necesario decidirse a no entorpecer en nada el actuar de Dios. Porque puede ser, en ocasiones a veces acallamos la voz de Dios, no con cosas malas, sino con cosas buenas. Sobre todo si estamos habituados a tener pensamientos nobles, deseos apostólicos, proyectos santos. Entonces, la decisión es, al inicio de estos ejercicios, desapegar el corazón hasta de lo bueno, para orientarlo plenamente al origen de todo bien, a la voz de Dios, aquí y ahora. Yo lo digo por propia experiencia. Yo recuerdo que cuando iba a iniciar los ejercicios de mes, que los legionarios de Cristo hacemos uno o dos años antes de la ordenación sacerdotal, acababa de llegar de Kazajistán. Me veía allí ya de misionero, de por vida, feliz, entregado en ese mundo exsoviético, gente que no conocía bien el Evangelio, y esta era una idea buena, era una idea santa. Me veía fundando allí mi congregación, evangelizando, quería ofrecerme a ello libremente. Y lo hice, de hecho. Con la emoción del momento, pues esta idea dominaba también el modo como yo estaba afrontando los ejercicios espirituales de mes. Y como estar un mes en silencio me daba bastante respeto, me animé a mí mismo, comencé a ver todos los aspectos positivos al llegar a la cena antes de comenzar el gran silencio, pues lo comenté también con ánimo de ayudar a los demás, por si les costaba la perspectiva de un mes en silencio y dedicado sobre todo a la oración, o estaban desmotivados. Y les dije así, estoy muy motivado porque en realidad tengo muchas cosas por las que ofrecer los ejercicios y tengo que encomendar a mucha gente que me ha pedido oraciones. Yo lo dije con buena intención. Pero de repente un compañero mirándome así con una sonrisa, como diciendo ¿De qué va? Me dice, me dijo Carísimo Pero si los ejercicios espirituales no son para eso Los ejercicios espirituales no son para que se conviertan otros Son para que se convierta usted No esperaba este comentario y me marcó Me lo dijo con una seguridad que me sentí a lo mejor un poco tonto Y pensé, es verdad, son para eso Así que, al inicio de estos ejercicios ¿Cómo está tu corazón? ¿Los vas a hacer sabiendo lo que Dios tiene ya que decirte? ¿O estás abierto a que te convierta? Dice el Evangelio que Jesucristo comenzó su vida pública Conducido por el Espíritu ¿Por quién soy conducido yo? ¿Por quién me voy a dejar conducir en estos ejercicios? ¿Estoy dispuesto a dejarme conducir por el mismo Espíritu? Entra en oración Ayúdanos, Señor Ayúdanos a tomar decisiones desde el inicio Aquellas que sean más oportunas y necesarias Te suplico esta gracia para mí Y para todos los ejercitantes De conocer, de oír La voz del Espíritu Aunque me lleve por caminos que no esperaba Aunque me confronte con algún aspecto de mí mismo O de mi misión O de mi vocación O con un futuro que no había previsto Si al escucharte me pasa lo mismo que le pasaba a Abraham Cuando comenzaba a seguirte El primer creyente Que al escuchar tu voz le parecía que te equivocabas Y esa era la apariencia Puede pasarme lo mismo Llamarme tú a mí Pedirme esto tú a mí Que me entregue del todo en esto Que me entregue del todo a ti Creo que te estás equivocando En estos ejercicios Ayúdame Señor Aunque yo sienta esa misma experiencia de Abraham Ayúdame a recordar que nunca te equivocas Aunque así me lo parezca Y que tu voz Es digna de ser escuchada Porque siempre me lleva a mi salvación Y a la de todos mis hermanos Ayúdame a venir a estos ejercicios Con la decisión absoluta De escucharte a ti Sin más ahora Con el corazón dispuesto Y el ánimo decidido A hacer estos ejercicios Como quien entra en el gimnasio A correr, a levantar pesas o a nadar Comenzamos haciendo resonar La palabra de Dios Y si tuviésemos que resumirlo En una palabra Esta palabra sería Transformame Abrimos el libro de Jeremías Capítulo 18 Versículo 1 Os lo leo Y dejemos resonar en nosotros La palabra de Dios Pensando ¿Qué quiere Cristo? Que me quede claro Palabra que fue dirigida A Jeremías De parte de Yahvé Levántate Y baja a la alfarería Que allí mismo te haré oír mis palabras Bajé a la alfarería Y he aquí que el alfarero Estaba haciendo un trabajo al torno El cacharro que estaba haciendo Se estropeó como barro En manos del alfarero Y este volvió a empezar Transformándolo En otro cacharro diferente Como mejor le pareció Al alfarero Entonces me fue dirigida La palabra de Yahvé En estos términos No puedo hacer yo con vosotros Casa de Israel Lo mismo que este alfarero Oráculo de Yahvé Mirad que Como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros En mi mano Vamos a considerar Con toda sencillez El querer de Dios Cuando se revela así Cuando dirige estas palabras A Jeremías Y ante todo pensemos Ahora y durante todo el día Soy el barro En sus manos Y ahora Es el momento de sentirse así Como el barro En sus manos Hago un acto de abandono En las manos de Dios Estoy en sus manos Como el barro En las del alfarero Un barro que quiere Dejarse modelar Un barro que al recibir La acción de sus dedos Va adquiriendo forma Y la adquiere Con un propósito Que es de él No del barro Hay un propósito De Dios sobre mí Mientras me modela Captar que esto es así Porque esto Cambia hasta nuestra forma De santiguarnos Hasta nuestra forma De encender la radio O de abrir un libro O de apretar el play En un vídeo de YouTube Porque sé que las manos Del alfarero Me van a modelar Una lectura espiritual Un vídeo Un programa de radio Una catequesis del Papa Todo es usado Por los dedos de Dios Para darme forma Estoy siempre En sus manos También tenemos que considerar Otro punto Son las manos de Dios Por eso pregunta Dios Al profeta Para que nos lo diga ¿No puedo hacer yo Con vosotros Casa de Israel Lo mismo que este alfarero? Es Dios Quien se identifica Con el alfarero Y esos dedos de Dios Son suyos Y va modelando mi vida A través de esas causas Segundas Que a veces me aprietan ¿Os imagináis? ¿Qué diría el barro Si pudiera hablar? ¿Qué diría el barro En el torno? ¿Te lo imaginas? Diría Espera Todo me da vueltas ¿Pero qué está pasando? Algo me aprieta Algo me ensancha Y no entiendo nada La vida Me marea Sí Eso sentiría el barro El barro somos nosotros Pero a través de todo ello Dios nos da forma Nos da propósito Nos da utilidad Este texto nos invita a reconocer Que no sabemos Qué figura quiere hacer conmigo En estos ejercicios Y sin embargo Siempre Tiene una finalidad No Estoy Escuchando Por casualidad Estos ejercicios Quiere hacer Dice el profeta Un cacharro útil Y si no Si no funciona Vuelve a empezar Con el mismo barro Así que Dios En estos ejercicios Va a estar activo Con nosotros Son sus dedos Son sus manos Y tiene un propósito Que yo todavía no conozco Pero conoceré al final Entrando en el corazón de Dios Descubrimos ante todo Un deseo Porque solamente pide una cosa Pide que seamos Barro de verdad Moldeables ¿Te das cuenta de esto? Dios no te pide Que seas oro brillante Dios no te pide Que seas Titanio endurecido Barro modelable Dejarte modelar Y este es el santo y seña De estos ejercicios espirituales Que ponemos en manos de la Virgen Transformame tú Señor Transformame tú Toma estas palabras Y haz las tuyas Mientras las vas escuchando Hacemos juntos Una oración Para todos aquellos Que estén siguiendo Estos ejercicios espirituales Señor Que no me resista Que entre las vueltas Y vueltas De mi vida Y de mis días Sepa entrever tus dedos Modelando Presionando Dando forma Ayúdame a que me deje llevar Hacen estos días Algo Maravilloso en mí Que no me resista A tu voz A la tuya Como el barro no se resiste Al alfarero Te suplico que pueda Hacer mía Esa imagen de Jeremías Y que lleno de esperanza De confianza Sin miedo Acoja la palabra clave Transformación ¿Estás dispuesto A dejarte Transformar? No Ni siquiera Por las manos Del mejor alfarero Hay un recurso En el cine Que puede iluminarnos Para ayudarnos A entender Qué pretendemos En esta meditación Es el primer plano Imagínate vivamente El primer plano De algo Por ejemplo De unas manos No se sabe De quién son Unas manos Por ejemplo Afinando un instrumento O atando unas botas O unas manos Con un bisturí O escribiendo una carta El primer plano De esas manos La cámara Se va desplazando Sube Y vemos Quiénes De quién son Esas manos Pues al inicio Vamos a hacer esto En esta meditación De las manos Del alfarero Vamos a ir pasando A su rostro A través de una serie De reflexiones Que os ofrezco A continuación Conociéndole a él Que me creo Me conozco a mí Me explico yo Y el fruto Este fruto De explicarme a mí mismo Quién soy yo Se alcanza No por un esfuerzo personal Sino por una iluminación De Dios Así que buscamos En estas reflexiones Un conocimiento Y un convencimiento Al considerar a Dios Creador Al considerar Toda la creación Lo que buscamos Es responder Con amor personal Y total A cambio de El amor personal E infinito De Dios ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué me desgasto? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la eternidad? Estas preguntas No son preguntas Lanzadas al vacío Estas preguntas Tienen respuesta Y se responden Con verdades Pero atención Porque existe Un conocimiento De verdades Inútiles Por ejemplo Tú puedes conocer Una verdad Como por ejemplo Fumar mata Lo sabes Es verdad Pero no te afecta Y sigues igual ¿Cuánta gente sigue igual? Al reflexionar Sobre Dios Creador Y su creación Puede pasar lo mismo Dios es creador Fumar mata Pero no me afecta Al reflexionar Sobre Esa creación Buscamos que sí Nos afecte Buscamos que surja En nosotros Un tipo de Movimiento De reconocimiento De amor De admiración De alabanza De gratitud De obediencia Absoluta Y esto Por la contemplación Tranquila Sosegada De las cosas Que ha hecho Por mí Por amor Su creación Su redención Su asombrosa Revelación Hasta que el Espíritu Santo Encienda en mí El fuego De su amor Hoy En estas reflexiones No buscamos tanto Un sentimiento Cuanto una persuasión Hoy vamos a abrazar Una verdad Una serie de verdades Y por eso Necesitamos nuestra Inteligencia A tope Olvídate de todo La inteligencia Es la facultad Que busca la verdad Y la alcanza Cada vez más Y mejor Por eso se lo pedimos Ábreme a tu amor Al considerarte creador Y al ver toda tu creación Ábreme a tu amor Pero no solamente A tu amor Sino a lo generoso De tu amor A lo gratuito De tu amor Haz que contemple Los extraordinarios Beneficios Que me das Sus atributos Que decida Construir mi vida Sobre esta roca Que las almas Encuentren en mí Admiración por ti Amor a ti A la oración Que encuentren la oración Y la alabanza por ti Y así consideramos Las primeras palabras de la Biblia El versículo 1 Del primer libro El Génesis Génesis 1 Versículo 1 Al principio Dios creó Los cielos Y la tierra Así empieza el Génesis Pues hay un conocimiento Tanto inútil Como fumar mata Y la gente Sin embargo Sigue comprando Tabaco Otra cosa es ver Que tu madre Se muere ahogada En tus brazos Por el tabaco Y entonces no vuelves A tocar un cigarro Conocer a Dios Es saber algo Pero debe llegar A ser persuasión Y esta persuasión Es que todo Todo Absolutamente Todo Depende de él Como la luz De la bombilla Depende de la electricidad Contemplar Y saber esto Que Dios Es creador Puede cambiar Mi vida Y puede cambiar También la forma De hacer Cualquier programa Cualquier calendario Cualquier plan Para este año Puede cambiar La forma de sufrir Puede cambiar La forma de hacer Tu apostolado Puede cambiar La forma de mirar A los que Tienes alrededor Y también Puede cambiar La forma de mirar A aquellos que ven Ese ser suyo Como una bombilla Y ve su propia resistencia Y dice No dependo De la corriente eléctrica Y apagan El interruptor De Dios Porque Dios No me da nada No me sirve Sin él Nada cambia Y es mentira Se puede ser bueno Y estar muy equivocado Encontramos a gente Simpática y agradable Que miente con sinceridad Sobre esto Como si no dependiera En nada de Dios Cuando depende completamente Cualquier latido Cualquier respiración Cualquier acto De ser hasta su pecado Es posible Porque Dios Le mantiene en el ser Pero no vamos a mirar La creación Como para distraernos Con las cosas Sino que vamos a mirar Más bien A través de la creación Al Dios que crea Porque esta es la vida eterna Dice San Juan En el capítulo 17 Que te conozcan a ti Y al que enviaste Jesucristo Vamos a eso Pensemos que nada Escapa a Dios Nada Ni las constelaciones Ni Ni las constelaciones Ni el revés apostólico Ni la crisis Ni tampoco Mi desarrollo interior Ni el estado en que me encuentro Ni mis sentimientos actualmente Y para ello Pues permitir que La contemplación De esta contemplación serena Surja la plena confianza Estoy a gusto Como un niño En brazos de su padre Como un niño Acurrucado En brazos de su madre En cada momento de mi vida Y que este sea Mi ambiente base También cuando me miro A mí mismo al espejo O cuando me proyecto Vamos a poner Nuestra inteligencia A saborear El hecho de la creación Y lo hacemos porque Podemos llamarnos cristianos Incluso podemos llamarnos Sacerdotes o religiosos Y sin embargo Actuar como ateos prácticos Toda criatura Nos habla del creador Toda criatura Me habla de mi dependencia De él De lo afortunado que soy Al vivir sabiendo esto Y saber esto Y comunicarlo Es como Dar vista a un ciego Al ver la creación Física y espiritual Pues tenemos que Disfrutar de la tremenda Cascada de amor Continua sobre mí Y experimentar El amor de Dios Para poder hablar de ello Y lo primero Es reconocer que Dios es generoso Aquí tenéis una verdad Maravillosa Todos los días Tengo esto Ante mis ojos Es un hecho Dios se rige Por la ley De la abundancia Este es uno De sus rasgos Uno de los rasgos Más evidentes De la creación Al final De tanta galaxia De tanto polen De tantas especies De tanta creatividad De tanta experiencia Hay un rasgo Del corazón de Dios Da con abundancia Da con abundancia Cuanto me he amado Y dar Es amar No para de darme Mira Voy a crear los peces Dos o tres peces Toma peces Millones de peces Insectos ¿Cuántas especies De insectos Hay en el mundo? 930.000 especies De insectos No tres o cuatro Sé que Dios es bueno Sé que Dios Vio que todo era bueno Pero esto añade algo más Que no me da poco Que además es continuo Que además es abundante Que además es un manantial Es un chorro inagotable De bondades Hacia mí Y verme así Como debajo de una cascada No hay grifo Que la cierre Gustar internamente El hecho De la creación Y de la generosidad De Dios Hacia mí Dentro de ella